Skin Club es mucho más que solo cajas, y también trata de eSports. Seguimos a todos los torneos mundiales de CSGO, y no nos podíamos perder el principal evento de este otoño, el mayor ensoleado Brasil. Prepárate, va a hacer mucho calor. Hemos preparado Pick'em Special de Skin Club para celebrar este evento. Predice los ganadores de las etapas, participa en el sorteo y consigue premios increíbles. Cuanto más acertadas sean las predicciones, mayor será la recompensa. La participación es totalmente gratuita. ¡Muy buenas a todos, amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Ya estamos en la recta final para que no estén en el rango, por lo tanto, vamos a por nuestra octava victoria. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo, y vamos a ver qué tal se nos da. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas, vamos a por la partida del día de hoy. Y vuelve a tocar el mapa de Mirage, y vamos a ver si podemos lograr nuestra octava victoria. Vamos a por ello. Vamos a ver si podemos hacer dos en medio. Vamos a piquear. Viene el naranja. Perfecto, uno menos. Bench. Bench, one. Tengo un problema, tío. Tengo un problema y tengo que cambiar esto. ¡Ah! Vamos a ver. ¡Ay! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ay, que la cuchilla no va a él! ¡No podemos empezar así! Y es que cuando hablo y doy el call mientras disparo, soy horrible. Se mata uno. Y eso que no le ha apoyado el de Fana. Ese es el apartamento, perdonad. Vale. Vamos a ver. ¿Cuál está? Ya nadie. ¡Qué mal! He controlado el recoil. Houston tenemos un problema. Vale, parece que eso va a ser a... Ejecute, ¿eh? No los veo. Cuidado, palas. ¿Está examinando palas? ¿Uno muerto? Vale. Stairs, stairs. Wait, don't peek. Vale. One to one, maybe. Mid? Maybe, maybe. Ok. Maybe, claro. Vale. Good job. Thank you, thank you. Voy a picar en medio, yo creo, ¿eh? Vale, hay una rampa. Parece que no hay nadie más. Imagina que le mato. Sigamos haciendo eso, chavales. Ejercemos presión en medio, limpiamos y a partir de ahí... Están de tirar el humo, ¿no? Eres un cabronazo. Menudo baiter. Vamos, vamos. Vale, bien. Ahí lo tenemos. Vale. Otro no ha ganado, chicos. Cuatro, dos. Se ha sido meter la eco. La eco de la victoria, ¿eh? El equipo atacante es raro, cojones. En plan, es como que hay tres que van folladísimos. Y luego los otros dos. Sobre todo el pibe de las gintillizas. Sorry. Bueno, después de... Que vayan... Reventado la cabeza. Vamos a por la última ronda, chicos y chicas. Voy a ir a ver. Esperando que... Vale, el momento parece buena. ¡Qué susto! Me cago en la puta de oro. ¡Qué susto! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuándo no lo he visto! Si metemos pipas, debería estar esto. Toma jefe iniquitado. Venga, va. Uno medio. Flash. Mucho baiter, ¿eh? Pues uno medio, uno tal. Si hostigo que pensaba que me estaba vacilando uno de mi equipo. Venga, tres para tres. A ver si se la hacen. Ahí la ronda de pistolas ya no resisten, ¿eh? Madre mía, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Vamos con ACA esta ronda, yo creo, ¿eh? Vamos a ver si podemos conseguirla. Vale, te voy a ir a por under. Esto también parece. Ok, conseguimos la primera kill. La segunda, ojo. Esto parece limpio. Han hecho esta que me... No estaba la mira en su cabeza, chat. No estaba la mira en su cabeza. What the fuck, acabamos de presenciar, tío. Bueno, tienen una FK. Es un poco que significará que se han rendido por la paliza. Vamos a acabar esto rápido, chicos y chicas. Que sea indoloro para ellos. Madre mía, como es que iba balas, ¿eh? Última rondita, chavales. Va a ser nuestra octava victoria. No queda poquito. El domingo será novena y justo cuando empiece el Major sabremos el rango que me han puesto. No, 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 no. Tan solo queda uno y ahí lo tenemos, chicos y chicas. GG, me gustaría saber el rango de esta gente. A ver si lo ponen. A ver si podemos ver más o menos en el rango que estamos. Nos quedan dos partidas, tío. Dos partidas. Qué ganas, tío. Qué ganas de que llegue el décimo episodio. Estamos en Nova. Nova 3. Veo que hay alguno también. Pues ojalá, chicos y chicas, nos pongan en ACA cuando acabemos estas partidas clasificatorias. Y con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, remete el botón de like, no olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.